ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión tradicionalmente el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático a partir de este momento tenemos un ágora en luz radio 102.9 con gabriel andrade saludos amigos bienvenidos a ágora hoy me acompañan la edición y montaje william belarde en el control técnico franklin palmar nuestra productora es norelba torres el director de luz radio es jesús urbini quien les habla de gabriel andrade estará en la conducción arroba g andrade 80 es mi twitter esta noche me acompaña un querido amigo el periodista carlos alberto velásquez hoy estaremos conversando sobre los beatles tremenda agrupación musical que ha marcado hito en la historia de la música salud carlos bienvenido buenas noches buenas noches gabriel contento de nuevamente estar aquí contigo y conversando hoy de una de mis bandas favoritas de la banda favorita de muchas personas en el mundo eres locutor de un programa que aprovecho para darte oportunidad si claro mi programa mi programa se llama buena vibra que se transmite por sabor 106.5 que hago junto a la dislay mi twitter es aroba carlos alberto bezeta y el twitter de mi programa es aroba buena vibra fm1 los beatles cómo se conocieron cómo empezaron bueno eso estaba investigando también para la fecha exacta la fecha exacta fue marzo de 1957 cuando john lennon forma no los beatles pero sí como el génesis de los beatles que se llama un grupo que se llamaba quarry man quarry man ese era el grupo que tenía él que era un grupo así vamos a decirlo no rock and roll sino más bien algo que llaman como skiffle que era como el estilo de little richard de chuck berry de ese estilo de musical el génesis del rock and roll de lo que fue toda esa movida de los años 50 de todos esos artistas y agrupaciones pero fue en febrero de 1958 exactamente cuando no febrero no esa fecha viene después febrero de 1958 fue en julio de 1957 cuando dos jóvenes que cambiarían la historia de la música se conocieron que fueron john lennon y paul mccartney ellos se conocieron allí en liverpool en un festival de bandas locales que había en como en un era un como una especie de verbena festival algo así entonces john lennon estaba tocando con su grupo y paul mccartney estaba viendo y decía wow me gusta me agrada ese grupo entonces bueno al final del concierto se le acerca paul mccartney a john lennon ah mira yo soy músico que tal y bueno john lennon siempre se caracterizó por ser un poco rebelde y sarcástico entonces él dijo ah tú 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 tocas música tú también eres músico eres cantante y y paul dice sí sí claro cómo no yo toco guitarra y sé que bueno tócame una canción ahí para ver a ver qué tal cómo eres él todavía estaba así como que este este que se las se las se las cree de que es un músico y a lo que a lo que vio john lennon cuando paul mccartney empieza a tocar empieza a tocar la canción 20 fly rock 20 fly rock es un tema de eddie cochran otro reconocido músico de los años 60 de los años 50 porque murió en el 60 de los pioneros del rock and roll eddie cochran y quedó impresionado john lennon y dijo estás en el grupo y una cosa que le impresionó a john lennon no fue tanto de que de que él tocara la canción sino de que se se sabe la canción perfectamente y las letras eso le impresionó a john lennon wow te sabes la música te sabes las letras no te equivocaste estás en mi grupo te necesito en mi grupo pero no es que ellos se conocían desde la infancia no 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 los que sí se conocían desde la infancia otros dos son los otros dos paul mccartney y george harrison y te mencioné hace rato la fecha febrero 1958 porque esa ese mes y esa fecha fue cuando paul mccartney le presenta john lennon a george harrison porque john lennon necesitaba otro guitarrista yo estoy buscando un guitarrista que me haga la guitarra líder y paul dice mira yo conozco a alguien que yo creo que te puede agradar entonces paul mccartney se llevó a su amigo amigo menor porque eran dos años menor que él que se llamaba george harrison por supuesto y él se lo llevó a john lennon y dijo mira este es mi amigo él puede tocar y john lennon al principio también está así como que mira pero él es dos años menor que nosotros y tú sabes que los adolescentes cuando dos años de diferencia son mucho 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 ya a estas alturas de la vida uno cuando tiene 30 40 años no eso no importa pero cuando es adolescente eso sí importa lo mismo 64 un viejo 64 un viejo 62 que un chamo de 17 un chamo de 15 mucha diferencia mucha la diferencia exactamente y ringo star cómo apareció bueno ringo star vino a aparecer mucho después porque los beatles cuando ya se forman como ya los beatles eran seis integrantes pero no eran cinco integrantes eran john lennon paul mccartney jorge harrison los tres en guitarra estaba un buen amigo de john lennon que se llamaba stuart sutcliffe que lamentablemente murió de un una derrame cerebrano un aneurisma algo así le dio y estaba el baterista original que se llamaba pitt best pitt best fue el baterista original de los beatles pero ringo star entra es ya cuando los beatles obtienen su contrato discográfico y los beatles siempre estuvieron detrás de ringo star ringo star estuvo tocando en muchos grupos locales de liverpool uno del más reconocido era rory storm and the hurricanes o rory storm y los huracanes serían español y les gustaba era el baterista más famoso del área de liverpool y ellos decían ay nosotros queremos a ringo queremos a ringo pero tenían a pitt best y no querían como que traicionar y deshacerse de él sin embargo cuando ya firman el contrato que ya son ya stuart sutcliffe había fallecido y paul mccartney tiene que asumir el bajo porque john lennon y jorge harrison no querían tocar bajo ellos no querían saber de eso y que los recibe george martin el productor que se convirtió en el quinto miembro de los beatles él los recibe y les dice miren todo muy bien me gusta todo el estilo pero ese baterista como que no ese baterista no va a cuajar y casualidad ringo star se hizo disponible se salió del grupo donde él estaba y dijeron bueno este es el momento ringo vente con nosotros y en a partir del año 1962 ya estaban los cuatro miembros que todos conocemos el nombre de los beatles es un poco misterioso no porque escrito correctamente b-e-e-t-l-e-s escarabajos por así como es el nombre de la grupación musical es beatles exacto que ortográficamente no es correcto si es que ellos se querían referir a escarabajo que qué significa beatles es escrito así es escarabajo lo que pasa es que ellos hicieron lo de lo que tú dices el error ortográfico de ponerla a fue por un sueño que tuvo john lennon justo antes de decidirse por el nombre él dice que vio a como a un mago en un sueño se le apareció en un sueño que estaba sobre un pastel flamante de ahí viene la famosa frase flaming pie de hecho por macarney muchos años después escribió un tema ya mucho después de que los beatles se separaron que hablaba sobre ese sueño que tuvo john lennon de flaming pie entonces este mago que aparecía en el flaming pie en el pastel flamante le dijo a john lennon ustedes van a ser los beatles pero su nombre se va a escribir con ea no como ee que que es precisamente la la ortografía correcta hablas un poco estas imágenes que me estás ofreciendo de magos y cosas así un cierto aspecto psicodélico por su personalidad de esta gente y de consumo de drogas aparentemente también o no o sea porque los psicodélicos yo las uso a las drogas cuántas drogas consumían estos cuatro señores bastante bastante lo que pasa es que claro cuando john lennon tiene este sueño no había empezado el consumo de drogas fuerte entre ellos y entre la sociedad norteamericana e inglesa de esa época no había empezado la del consumo de drogas vino a empezar aproximadamente en el año vietnam sí aproximadamente año 64 año 65 fue que vino a empezar el consumo fuerte de drogas y que alguna gente cree que el luz in the sky of diamond tiene que ver con eso no si mucha gente cree eso hay algo de cierto en eso no falso falso vamos a ir a escuchar luz in the sky with diamond y seguimos en esta conversación en el siguiente segmento arroba geandradio 80 en mi twitter seguimos en ahora arroba geandradio 80 en mi twitter y hoy converso con carlos alberto velásquez periodista amplio conocedor de la cultura pop y el tema que nos ocupa hoy es los beatles hay una cosa con los beatles que a mí siempre me ha llamado la atención carlos que es el cabello como que generaron mucho impacto por llevar el cabello como lo llevaban totalmente desde el principio con ese cabello que era no era largo pero era como que largo para la época y ahora es un peinado totalmente normal en los estándares del de hoy parecía como un casquito era un casquito si ese peinado fue altamente criticado por los padres de aquella época los jóvenes estaban encantados con ese con esos peinados pero los padres estaban horrorizados y era que como una forma incitar a la rebelión sí porque también el manager de ellos de esa época llamado brian apstein les recomendó eso de que usaran ese peinado así y que además usaran traje al principio de la carrera si tú ves los primeros vídeos de los beatles ellos siempre estaban vestidos como con trajes con flu y corbata porque esa era la imagen que ellos querían proyectar la imagen de niños buenos vamos a decirlo así pero cuando yo escucho y ciertamente al principio pareciera que sí porque las canciones que uno escucha por ejemplo i want to hold your hand que es la que vamos a escuchar ahorita más tarde bueno ahí no hay nada de rebelión una cosa muy sublime o sea quiero agarrar tu mano imagínate sí no tiene nada de pornográfico ni nada por el estilo ni de droga ni nada es una cosa muy muy linda o sea agarrarle una de la mano a otra persona pues o a la muchacha tu novia si estas letras eran así tan inocentonas en que se basaban los medios para decir que estos muchachos estaban causando escándalo bueno porque era la histeria que causaban entre las muchachas vamos a decirlo así la histeria que causaban ellos fueron la primera banda lo que llaman boy band hoy en día ellos fueron como quien dice los precursores de eso el de la boy band grupos que hoy en día como los backstreet boys como one direction y todos esos new kids on the block todos esos grupos que hoy en día justin bieber que causan histeria y calamidades entre las jovencitas entre las jóvenes de adolescentes y no tan jóvenes entonces ellos causaban eso esa histeria con por medio de sus canciones las canciones eran inocentes al principio eso me refiero yo comparo a justin bieber que es un muchacho que desde los 15 años está yendo a prostíbulos y burdeles y se porta mal y le pega a las mujeres y se mete droga yo comparo eso con por lo menos la primera fase de los beatles yo digo bueno cuál es el gran escándalo que crearon los beatles en caso de justin bieber yo sí lo entiendo sí pero en el caso de los beatles algunos tipos cantando y de lo más tranquilito lo más normal yo creo que habla mucho de la época tan conservadora en que vinieron a aparecer no claro recuérdate que cuando los beatles salieron cuando los beatles llegan a eeuu 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 estaba en una época post depresión por la el reciente asesinato de del presidente kennedy eeuu eeuu venía de esa depresión tan fuerte y de pronto llegan estos cuatro muchachos de inglaterra de liverpool exactamente y vinieron como que a sacudir todo y aparte que eso fue justo antes de que empezara la guerra de vietnam o sea estaban sucediendo muchas cosas a nivel cultural de los derechos civiles de los negros además de eso hay un cuando ellos van a eeuu yo he visto imágenes muy famosas de un concierto en nueva york en el estadio el chee stadium que creo que es donde juegan los mets si en el año 65 fue ese concierto y veo a muchachas pero jalándose los pelos de arrebato de estoy loca por verlo cuánto planificado era esto y cuánto espontáneo era porque tú sabes que una táctica que usan muchos artistas a veces es crear esa imagen cuando realmente no una cosa normal y son actores que se jalan los pelos pero en el caso de esta muchacha pareciera que la cosa como que si era real o sea era totalmente real en esa época porque acuérdate que en esa época se estaba era la primera vez que todo eso sucedía ya hoy en día como tú dices eso es normal de que de pronto hasta se contratan muchachas de que miren griten eso sucede y eso no es secreto eso sucede en sábado sensacional en beneficio eso sucede eso no es un secreto ahí en la orquídea en la orquídea eso sucede ahí pero en este caso era algo real algo que que las muchachas de verdad estaban emocionadas por ver a estos cuatro muchachos de Liverpool que ya bueno hoy en día ya no son tan muchachos los dos que están vivos pero este y que de hecho hoy en día todavía Paul McCartney y Ringo Starr se presentan en público y todavía causan histeria claro a pesar de su albanza de edad después de esta primera fase así digamos de juventud la banda empieza a madurar un poco más no sí y el pelo ya no es el casquito ese que usaban sino que es un pelo más largo sí el cambio vino en el año 1966 ellos decidieron dejar las giras de dejar de presentarse en vivo debido a que precisamente esto se había salido de control la histeria que causaban a donde iban y aparte que ellos vivían demasiado estresados y ellos no tenían descanso ellos de hecho tuvieron un problema gigantesco en filipinas cuando no que se negaron ante una invitación presidencial del presidente Ferdinand Marcos en esa época y de la primera dama Imelda Marcos ellos no es que se negaron a cenar con ellos sino de que para ellos un día un día feriado un día feriado no un día libre para ellos era sagrado es como que no mira hoy es nuestro día libre no queremos este descansar relajarnos no queremos nada porque ellos tenían como quien dice su su agenda mira hoy van a hacer entrevistas mañana van a presentarse en tal sitio pero pronto mira el sábado están libres no pueden hacer lo que ustedes quieran y eso era sagrado para ellos y que de pronto les llegara no mira que el sábado que ellos ya sabían que era el día libre el sábado ustedes van a reunirse con el presidente y la primera dama yo decía no es nuestro día libre lo lamento mucho eso causó tanta histeria en filipinas tanta histeria negativa que ellos tuvieron que salir prácticamente escoltados de filipinas y ellos de hecho hasta el sol de hoy no han vuelto ninguno de los cuatro miembros llegó a regresar a filipinas ellos no se presentan en filipinas ni siquiera como artistas solistas no han querido regresar debido a esto que tuvieron que este devolver el dinero que habían recaudado ante el en los conciertos de filipinas y bueno debido a todo esto decidieron presentarse por última vez en el candlestick park de san francisco donde juegan los gigantes de san francisco ahí se presentaron por última vez en el año 66 y ahí decidieron detener las giras y dedicarse a grabar en el estudio y de ahí vinieron obras maestras como el sargento pimienta sager pepper de ahí después vino este el yellow submarine el submarino amarillo también vino magical mystery tour el tour mágico misterioso y así como una de las canciones más emblemáticas que es hey you que más adelante la vamos a estar escuchando quien era el líder de esos cuatro mira el líder era john lennon pero quizás el líder musical o vamos a decirlo así el líder que más éxito causó o el que más éxito consiguió vamos a hablar monetariamente y en éxito en cuanto a números unos en la billboard y en a nivel mundial era paul mccarney pero el líder era john lennon definitivamente pero empiezan algunas fricciones que vamos a dejarlas para el segmento que viene claro y una mujer japonesa entra aparentemente a sembrar la discordia entre ellos arroja andradio 80 de mi twitter y hoy converso con carlos alberto velásquez sobre esa mítica banda rock and roll los beatles cuál tema escuchamos vamos a escuchar el primero el tema que los dio a conocer en los eeuu i want to hold your hand seguimos en ahora arroja andradio 80 de mi twitter y hoy converso con carlos alberto velásquez el periodista amplio conocedor de la cultura pop que yo tengo que decir carlos que yo no soy un gran conocedor por eso que me encanta tenerte aquí porque siempre aprendo cosas nuevas sobre estos temas contigo y hoy conversamos sobre los beatles me hacías tú en el segmento anterior que bueno en liverpool había sido john lennon el que organizó esta banda y que era digamos el líder en todo sentido pero que en lo musical paul mccarney como que tenía más maestría llevaba la batuta más ahora una de las cosas que hace tan fascinante a los beatles además de su música es la tremenda novela que hay en torno a ellos por las intrigas las pasiones humanas que hay entre ellos pues empiezan a pelear o no sé si a pelear pero a generar cierta discordia que también se la llevaban antes de esa discordia genuinamente eran amigos sí genuinamente eran amigos después ya después de que de la separación volvieron reparar esa volvieron a ser amigos pero cómo empieza la discordia entre ellos la discordia entre ellos era más que todo competitiva a nivel musical al principio eso fue lo que empezó de que john lennon y paul mccarney competían entre ellos era como por ejemplo john lennon escribía un tema de estos clásicos vamos por nombrarte uno vamos a nombrarte lucy en the sky with diamond que lo escuchamos de john lennon ese es de john lennon entonces paul mccarney decía ese tema bueno yo voy a yo voy a escribir uno mejor y de pronto venía paul mccarney sacaba yesterday yes bueno yesterday ya lo había sacado de hecho yesterday cuando paul mccarney lo salió lo sacó john lennon como que quedó ese tema es muy bueno yo voy a tener que escribir uno mucho mejor que una competencia era la competencia y eso esa fricción lo que causó fue que salieran clásicos y clásicos y clásicos uno tras de otro claro pero la competencia sana puede ser cuando esta competencia dejó de ser sana y se volvió ya más discordante ya empezó eso cuando empezaron a involucrarse ya las novias las esposas dentro del estudio de grabación ahí fue que empezó un poco más la discordia y y también que de pronto cuando estaban grabando el disco blanco el mítico disco blanco que es un disco doble en donde es para mí uno de los mejores discos dobles de la historia de la música ellos trataron de presentar muchos temas cada uno presentó temas pero vamos a ponértelo así george harrison también tenía mucha discordia y porque george harrison al principio no era un compositor prolífico pero en ese momento se convirtió en un compositor prolífico y empezó a a sacar muchos temas pero qué pasa que en un disco siempre hay espacio para un determinado tiempo de duración y a veces no todos los temas que tú quieres que entre en el disco pueden entrar no solamente sucedía con george harrison también a john lennon le sucedía a paul mccarney le sucedía y que y también que llegó llegó un momento en que había temas que no eran lo suficientemente buenos para ser grabados por los beatles sé que hubo mucha discordia en el tema de ese disco blanco ya que paul mccarney era un tema de paul mccarney pero un tema que no le gustaba mucho a george harrison y a john lennon ellos lo grabaron fue como para complacer a paul mccarney y de hecho este tema este tema bueno es un tema que quizás mucha gente lo considera como uno de los peores temas de los peores de los beatles a pesar de ser bueno porque hay gente que tiene su lista de temas que de pronto no son tan buenos pero si son buenos porque yo te puedo asegurar que el mejor el peor tema de los beatles es mucho mejor que cualquier tema que esté sonando hoy en día en la radio me atrevo a decirlo así como esta cosa de las mujeres ahí viene a eso a eso iba yoko ono conoce john lennon conoce a yoko ono era la japonesa que mencionabas en la parte anterior lo conoce en una galería de arte john lennon estaba como que en búsqueda de de una orientación en su vida él se sentía un poco confundido él fue a la india con este maharishi al final george harrison fue el que quedó más encantado con eso pero john lennon y paul mccarney como que bueno si como que voy a hacer meditación trascendental pero hasta ahí como que no ya yo me voy a dedicar a mi música y a todo eso cuando él conoce a yoko ono al principio fue como que bueno no una bonita amistad pero una amistad que se transformó en en mucho en algo mucho más allá que una amistad porque john lennon conoció a lo que él dice su alma gemela que él pensó que su alma gemela era su anterior esposa cintia y yoko ono estaba casada también ella estaba casada con un japonés no con un norteamericano llamado tony cox se llamaba no estoy seguro si está todavía vivo o ya falleció creo que ya falleció este y ella decide juntarse con john lennon a pesar de que cometió adulterio porque ambos cometieron adulterio ellos estaban ellos tuvieron su relación y todavía estaban legalmente casados con sus respectivas parejas y bueno tuvieron que mover cielo y tierra para mover los divorcios yo cono ya tenía una hija john lennon ya tenía un hijo y eso causó mucha fricción a nivel legal y a nivel de la prensa amarillista era una mujer problemática como como ha venido a quedar en los libros de historia en realidad la forma en que yo a veces leo estas historias a mí me parece que hay un tremendo sesgo machista o sea que los hombres son camaradas entre ellas y llega la mujer a estropearlo todo yo digo sí eso hay un cierto un cierto sesgo machista en la forma en que esas historias se cuentan a mí me cuesta creer que una mujer sea tan malvada como para llegar y destruir todo lo que los hombres con tanta armonía había construido o sea ella yo como no yo me imagino que es como el chivo expiatorio ellos ya tendrían sus problemas y al final se le vino a echar la culpa a ella pero acláramelo ella era así tan venenosa como lo ponen los medios lo que acabas de decir de chivo expiatorio es precisamente lo que sucedió qué pasa ella llegó a una situación en la que ya había discordancia ya había disfuncionalidad en la familia entre los cuatro miembros de los Beatles ya existía pero qué pasa John Lennon si hay que echarle la culpa a alguien es a John Lennon no a Yoko Ono porque Yoko Ono fue como tú dices un chivo expiatorio qué pasa John Lennon cuando llegó al estudio por primera vez con Yoko Ono al principio ellos como que ah hola Yoko y ahí se va a quedar aquí porque para ellos era sagrado de que en el estudio de grabación eran ellos cuatro y más nadie no se metían esposas ni niños nada y de pronto llega John Lennon con Yoko Ono y era que John Lennon por ejemplo suponte que estamos sentados aquí en este estudio de grabación y yo tuviera a mi novia aquí al lado a pesar de que soy yo el que está hablando y el que está cantando pero ella está ahí a mi lado y de pronto está dando opinión de la canción y llegó un momento poco profesional poco profesional sin embargo muchas de las ideas de Yoko Ono a pesar de todo fueron utilizadas en discos de los Beatles aunque mucha gente no lo crea e incluso el mismo Paul McCartney llegó a usar a su esposa Linda y a la esposa de John Yoko llegaron a hacer voces en discos de los Beatles eso mucha gente no lo sabe pero pero es cierto y no fue no fue Yoko Ono la causante de la separación de los Beatles ¿Cómo decidieron ya romper definitivamente? Fue John Lennon el que decidió eso ellos decidieron grabar el último disco llamado Abbey Road en agosto de 1969 ellos graban ese disco prácticamente teniendo en cuenta y teniendo en la mente de que sí esto es lo último que vamos a grabar Es el que ellos van caminando por una calle Correcto en la famosa calle esa de Abbey Road Abbey Road es el estudio de grabación donde ellos grabaron todos esos discos y todos esos temas famosos y ellos John Lennon literalmente fue el que dijo eso miren yo me voy me separo de los Beatles yo voy a dedicarme a mi carrera solista a hacer todo eso eso sucede en septiembre de 1969 pero ellos toman la decisión de no hacerlo público sino de hacer creerle al mundo de que los Beatles todavía existían ¿por qué? porque venía un nuevo disco venía la promoción y ellos decidieron no vamos a hacer creer que aquí no ha pasado nada porque eso fue incluso John Lennon que dijo me voy del grupo pero no nadie lo va a saber y ellos como que quisieron esperar un tiempo prudencial a ver si es que John Lennon cambiaba de parecer y de pronto ah bueno vuelvo a los Beatles ¿y por qué no siguieron sin él? así como Ringo Starr supleó al baterista ese que no servía bueno se va John Lennon y viene uno nuevo ¿por qué no? bueno es que imagínate los Beatles sin John Lennon es como wow sería algo inconcebible Queen sin Freddie Mercury Queen sin Freddie Mercury que de hecho Queen sin Freddie Mercury ha seguido pero no al mismo nivel no como Queen no al mismo nivel y es más que todo a nivel de giras no al nivel de de hacer nueva música no ha pasado eso tanto así arroba gandra de 80 de mi Twitter hoy converso con Carlos Velázquez sobre los Beatles vamos a escuchar otro tema ¿cuál me recomiendas escuchar? Yesterday porque es uno de los temas emblemáticos de los Beatles Yesterday es el tema más versionado en la historia seguimos en ahora arroba gandra de 80 de mi Twitter hoy converso con Carlos Alberto Velázquez que él es periodista amplio conocedor de la cultura pop y hoy conversamos sobre una de las bandas musicales que más han fluido la cultura pop que son los Beatles ¿vinieron a América Latina? los Beatles no nunca nunca después Paul McCartney Ringo Starr si vinieron en sus respectivas giras solistas pero los Beatles como tal nunca estuvieron en Latinoamérica como grupo nunca estuvieron aquí no pareció preocuparles mucho el mundo hispano ellos siempre miraron a Oriente la India y Estados Unidos por supuesto si bueno es que también en esa época en los años 60 no se acostumbraba mucho que aquí en Latinoamérica hubiera conciertos de esa magnitud acuérdate que también en los años 60 y años 70 muchos de países suramericanos estaban en dictaduras en dictaduras que no permitían que grupos de rock se presentaran además que según entiendo los Beatles no tienen un gran contenido político sus canciones o sea las que hemos escuchado por ejemplo I want to hold your hand yesterday or losing the sky with diamonds bueno son cosas muy cotidianas pero según entiendo las de John Lennon si tenía un poco más de contenido político sobre todo antimilitarista y las dictaduras de América Latina eran casi todas militares Pinochet Lohar Videla de Brasil de Brasil todos esos todos esos eran militares entonces que vengo un tipo así hippie con pelo largo a decirme give peace a chance dale una oportunidad a la paz o imagine imagínate un mundo sin ejércitos sin religiones eso no les debe agradar mucho no para nada para nada sí bueno y también hay un tema muy conocido de John Lennon que se llama revolution revolución que de hecho él en ese tema trata de de decir que bueno él está de acuerdo con una revolución pero no una revolución violenta y sin embargo él en entrevistas llegó a decir de que él podía estar de acuerdo con algo violento siempre y cuando fuera para el bienestar de un pueblo pero eso es algo que después él conversó con otros activistas políticos pacifistas de los Estados Unidos y lo convencieron de que no mira ese no es el camino la violencia no es el camino la violencia la violencia no lleva a nada que el camino es más como Gandhi de la no violencia bueno entonces imagínate no agradaba a los dictadores de derecha pero tampoco agradaba a los revolucionarios violentos así como el Che Guevara aunque bueno el Che Guevara ya había muerto pero los sucesores de él tanto así que en Cuba tengo entendido que por mucho tiempo estuvieron prohibidos los Beatles sí y sin embargo en Cuba existe una plaza pero eso vino mucho después vino mucho después pero durante la época del esplendor Fidel no veía eso como como una cosa peligrosa para Cuba igual la Unión Soviética la Unión Soviética los Beatles era súper prohibido escucharlos que de hecho la única forma muchos rusos llegaron a escuchar a los Beatles de manera ilegal por cintas que de pronto entraban a la Unión Soviética y que ay que es esto ah los Beatles eso era prohibido todos estos dictadores que vinieron después de Lenin de Stalin no permitían eso estúpido creo yo porque las canciones por lo menos las de John Lennon que van contra el establishment si bien no hacen un llamado a la violencia si hay una crítica al sistema capitalista al materialismo los soviéticos debieron haber aprovechado esa oportunidad pero no la aprovecharon de hecho Paul McCartney si llegó a entrar a Rusia muchos años después en un concierto y el concierto fue multitudinario pero la Rusia post soviética o todavía era soviética no 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 la Rusia ya post muro de Berlín post muro de Berlín post unión soviética él llegó a de hecho él estuvo ya Putin era el presidente ah ok bueno Putin en su primer mandato en su primer mandato y Paul McCartney estuvo ahí de hecho él se reunió con el presidente Putin y conversaron de muchas cosas de la música de los Beatles de cómo fue existe un DVD de eso por cierto un DVD de Paul McCartney que se llama en la Plaza Roja en Red Square así se llama en donde él se presenta el concierto en Moscú y en San Petersburgo y ahí conversan de no solamente la entrevista con Paul McCartney sino que durante todo el documental hay entrevistas con personalidades rusas que vivieron durante la Unión Soviética y que lograron conocer la música de los Beatles de manera ilegal porque en esa época era ilegal escuchar los Beatles claro bueno después de la ruptura que cada quien va por su lado entonces si se llegan a reconciliar en algún momento si se llegaron a reconciliar como amigos ahora de volver a juntar los Beatles se intentó un par de veces la primera vez fue en el año 71 ellos se separaron oficialmente en el año 70 exactamente en abril de 1970 cuando Paul McCartney anuncia su primer disco como solista y anuncia de que en una entrevista de que en la entrevista a rueda de prensa en donde anuncia si mira yo los Beatles se acabaron y de hecho eso causó más problemas entre ellos porque eso era un secreto de que se iban a separar y de hecho muchos dicen que Paul McCartney utilizó eso como una estrategia de marketing publicitaria de decir los Beatles se separaron aquí está mi nuevo disco ya se le adelantó a los demás exacto y a nivel de marketing eso fue genial de parte de él una estrategia completamente genial porque el disco se vendió y mucha gente ay los Beatles se separaron ah pero aquí está un nuevo disco de Paul McCartney ay voy a comprarlo eso es algo que es genial pero no cuajó el intento de reunión otra vez no como te iba a mencionar en el concierto que hizo George Harrison en el año 71 en un concierto para beneficio de Bangladesh el terremoto que hubo en aquella época él intentó reunir a los cuatro nada más consiguió a Ringo Starr porque George Harrison conversó tanto con Paul McCartney como con John Lennon Paul McCartney le dijo no mira George no estoy de acuerdo pero me parece muy pronto para que nos reunamos mejor vamos a dejar que pasen unos años más para limar las perezas y conversó con John Lennon John Lennon le había dicho sí pero George Harrison le puso una condición yo quiero que estés ahí pero a Yoko no la quiero y eso John Lennon se puso furioso ¿Quién era el mayor enemigo de Yoko Ono? Harrison no yo creo que Harrison los tres lo odiaban por igual sí pero yo creo que mayormente Harrison y McCartney sobre todo después de que fallece John Lennon todavía había fricciones entre tanto Yoko Ono como entre los otros tres la reconciliación final entre los otros tres y Yoko Ono vino ya para los años 90 cuando decidieron hacer el famoso documental antología en donde hacen las entrevistas y hacen todo el recorrido por toda la historia de los Beatles porque ellos nunca habían dado entrevistas hablando de todo lo que sucedió el único que hablaba de eso era John Lennon John Lennon sí que de hecho para ese documental se tuvo que utilizar material de archivo de John Lennon porque ya había fallecido no podía no estaba vivo para poder dar declaraciones ¿Llegaron a ir al funeral de Lennon los otros tres? Lennon fue cremado Lennon fue cremado bueno pero hicieron una ceremonia sí hizo una ceremonia en la que sólo pudo estar Ringo Starr Ringo Starr porque George Harrison cuando murió John Lennon de hecho estaba en Inglaterra y no le dio tiempo no dio tiempo y aparte que quedó como un estado de shock y tuvieron que agarrarlo yo sé que él estaba tan deprimido que tuvieron que reunirlo entre Eric Clapton y otros amigos famosos tuvieron que reunirse con él y y embriagarlo de que se embriagara con bebidas alcohólicas para poder pasar esa depresión porque estaba tan tan decaído que ellos dijeron no mira ponte a beber para poder pasar porque era era un despecho y un luto muy fuerte de saber de que aparte de que en el momento que fallece John Lennon John Lennon estaba un poco molesto con George Harrison porque George Harrison acababa de sacar un libro autobiográfico en esa época en 1980 y John Lennon criticó fuertemente ese libro porque él alegaba de que cómo es posible que George Harrison en su autobiografía yo John Lennon no me mencionó ni una sola vez y él mencionó a cada uno de los músicos hasta los saxofonistas que de pronto tocaron una sola vez con él los menciona en el libro y a mí no me mencionó pero ni una vez bueno veo que los Beatles también pecaban de vanidosos en algunas cosas sí totalmente gracias Carlos muy agradecido por haber venido cuando quieras regresar acá te esperamos gracias arroba y andrade 80 es mi twitter gracias a William Velarde que estuvo en la edición y montaje Franklin Balmara en el control técnico Nora Elba Torres es la productora de este espacio Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien se habla Gabriel Andrade estuvo en la conducción Carlos ¿cuál me propones para irnos? uno de los más grandes Hey Jude esa fecha viene después febrero de 1958 fue en julio de 1957 cuando dos jóvenes que cambiarían la historia de la música se conocieron que fueron John Lennon y Paul McCartney ellos se conocieron allí en Liverpool en un festival de bandas locales que había en como en un era un como una especie de verbena festival algo así entonces John Lennon estaba tocando con su grupo y Paul McCartney estaba viendo y decía wow me gusta me agrada ese grupo entonces bueno al final del concierto se le acerca Paul McCartney John Lennon ah mira yo soy músico que tal y bueno John Lennon siempre se caracterizó por ser un poco rebelde y sarcástico entonces él dijo ah tú estaba investigando también para la fecha exacta la fecha exacta fue en marzo de 1957 cuando John Lennon forma no los Beatles pero sí como el génesis de los Beatles que se llama un grupo que se llamaba Quarrymen Quarrymen ese era el grupo que tenía él que era un grupo así vamos a decirlo no rock and roll sino más bien algo que llaman como Skiffle que era como el estilo de Little Richard de Chuck Berry de ese estilo de musical el génesis del rock and roll de lo que fue toda esa movida de los años 50 de todos esos artistas y agrupaciones pero fue en febrero de 1958 exactamente cuando no febrero no tú tocas música tú también eres músico eres cantante y Paul dice sí sí claro cómo no yo toco guitarra y sé que ah bueno tócame una canción ahí para ver a ver qué tal cómo eres él todavía estaba así como que este este que se las se las cree de que es un músico y a lo que a lo que vio John Lennon cuando Paul McCartney empieza a tocar empieza a tocar la canción Twenty Fly Rock Twenty Fly Rock es un tema de Eddie Cochran otro reconocido músico de los años 60 de los años 50 porque murió en el 60 de los pioneros del rock and roll Eddie Cochran y quedó impresionado John Lennon y dijo estás en el grupo y una cosa que le impresionó a John Lennon no fue tanto de que de que ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión tradicionalmente el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático a partir de este momento tenemos un ágora en luz radio 102.9 con Gabriel Andrade saludos amigos bienvenidos a ágora hoy me acompañan la edición y montaje William Velarde en el control técnico Franklin Palmar nuestra productora es Norelba Torres el director de luz radio es Jesús Urbini quien les habla es Gabriel Andrade estará en la conducción arroba gandrade80 es mi twitter esta noche me acompaña un querido amigo el periodista Carlos Alberto Velásquez hoy estaremos conversando sobre los Beatles tremenda agrupación musical que ha marcado hito en la historia de la música saludos Carlos bienvenido buenas noches buenas noches Gabriel de verdad contento de nuevamente estar aquí contigo y conversando hoy de una de mis bandas favoritas y la banda favorita de muchas personas en el mundo eres locutor de un programa que aprovecho para darte oportunidad si claro mi programa mi programa se llama Buena Vibra que se transmite por sabor 106.5 que hago junto a Ladislai mi twitter es arroba carlosalbertovezeta y el twitter de mi programa es arroba buena vibra fm1 los Beatles como se conocieron como empezaron bueno eso estoy